Rockstar Rockstar Eres una rockstar Y tu ni lo notas Eres una rockstar Rockstar Eres una rockstar Y tu ni lo notas Eres una rockstar Basta ya Basta ya De creerle a los idiotas No mas Que te hicieron un dia cuestionar Cuestionar La belleza que denotas Na 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 Que te afecta aquel Comentario negativo Entre cien Ignoras noventa y nueve Que de ti siempre hablan Bien dices que no eres Quien tu quisieras ser Y no ves que muchas quieren Lo que tu odias Tienes rockstar Eres una rockstar Y tu ni lo notas Eres una rockstar Rockstar Eres una rockstar Y tu ni lo notas Eres una rosa Todos tenemos defectos Porque a ojos de otros son perfectos y sin igual Tienes el cuerpo correcto y no lo ves Y haces un juicio incorrecto sobre él ¿Qué pasaría si te miraras de la manera en que te veo yo? Si te aceptaras y pronunciaras cada palabra que yo te doy Deberías brillar espectacular sin necesidad de un filtro en tu voz Quieras cantar sin saber cantar y lo harías genial y aún sin autodum Tendrías al mundo coreando tu voz Coreando tu voz En un segundo robarías tu voz Rockstar, eres una rockstar Y tú ni lo notas Eres una rockstar Rockstar, eres una rockstar Y tú ni lo notas Y tú ni lo notas Eres una rosa Todos tenemos defectos Ah, ah, ah Que a ojos de otros son perfectos y sin igual Ah, ah, ah Tienes el cuerpo correcto y no lo ves Y haces un juicio incorrecto sobre él